Por acá, yo, yo, hey, esta visita forá Suéltame, suéltame, esa pinta va a matar de durata que el diablo no necesita Suéltame, suéltame, que estoy listo, démate en su mano y diga todo el gloria a Cristo Suéltame, suéltame, que se va a pintar generación cubana como me en la cosita Suéltame, suéltame Que me suelten esta pista, que llegaron los de la cosita, el príncipe dándoles este diablo Contra nosotros nunca hicieron miles de planes, pero ninguno le funga Porque vamos a conquistar los dueños de este flow, DJ Vans, con la familia del demón Mauricio el príncipe, ando en la segunda vuelta, siento todo el mando mientras la pinta te suelta Y suéltame, suéltame, esa pinta va a mandar de durata que el diablo no necesita Suéltame, suéltame, que estoy listo, démate en su mano y diga todo el gloria a Cristo Y suéltame, suéltame, esa pinta generación cubana como me en la cosita Suéltame, suéltame, que estoy listo, démate en su mano y diga todo el gloria a Cristo Oye, DJ Vans, suéltame esa pinta, vamos a toda la guerra que te ataca sin lista Hasta que moja al diablito, hasta que no resista, Mauricio el príncipe En la conquista, este es mi primer disco, ya domino el nuevo Spony Así que Loki, no te me hagas el pony, porque yo vengo con este reggaetoni Alegre, con gozo, como Boss Bonnie Conte el patín, mira que ya llegó tu fin Llegó el buen príncipe, conquisto en este ranking Tanto que dijeron que llegó mi fin Solo dieron media vuelta y se bajaron del ring Llamen a la ambulancia y a la patrulla Que Mauricio el príncipe, están haciendo de la suya Hasta a un lado, con la nínica tuya Porque es que no la ve a Cristo, solo sirve pa' hacer bulla 3, 2, 1, play Y suéltame, suéltame, esa pinta Vamos a darle un ataque que el diablo no resista Y suéltame, suéltame, que estoy listo Levanten su mano y digan todo el gloria a Cristo Y suéltame, suéltame, esa pinta generación urbana Como ves en la conquista Suéltame, suéltame, que estoy listo Levanten su mano y digan todo el gloria a Cristo